Detector. Es cierto que Petro no obtuvo título de maestría por María José Echeverri para la silla vacía. Al Detectbox de la silla vacía, llegó un trino donde la candidata presidencial Ingrid Betancourt comparte la foto de una carta a la Universidad Jairberiana que dice que Gustavo Francisco Petro Urrego con documento de identidad número 20879 fue estudiante activo en el programa maestría en economía durante los periodos académicos de 1992, segundo periodo, 1993, primer y segundo periodo y 1996, segundo periodo, y que no cumplió con los requisitos para optar por el título correspondiente. Como usuarios nos pidieron verificar esa información, le pasamos el detector de mentiras y encontramos que es cierto porque la carta sí fue emitida por la Jairberiana y Petro ingresó a ese programa de maestrina, pero no terminó sus estudios y, por ende, no recibió el título. La carta que publicó Betancourt se encuentra publicada en la página oficial de la Oficina de Registro Académico de la Pontificia Universidad Jairberiana y se puede consultar en la sección de verificación de certificados digitales. Petro terminó las clases de su maestría, pero no presentó la tesis. Como la silla vacía, verificó en 2016 en medio de la polémica porque se demostró que el exalcalde Enrique Peñalosa mintió sobre su título de doctorado. El periodista Melquisec Torres, en una nota en El Espectador, mostró que Petro también había inflado tres de sus cinco títulos académicos, incluyendo el título de maestría que menciona el trino de Betancourt. Torres mostró que, al menos en su perfil de Facebook, aseguró ser magíster en economía de la Javeriana y, en una entrevista que dio al periodista Yamid Amat cuando estaba en campaña para la alcaldía de Bogotá en agosto de 2011, aseguró tener un doctorado. Ante la polémica, Petro respondió a través de su blog. Contó que en 1993 inició sus estudios de maestría en economía en la Universidad Javeriana y que en 1994 terminó una especialización en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública . Petro asegura que, aunque la SAP permitía tener el diploma sin presentar tesis, decidió no solicitarlo porque solo quería estudiar la especialización para enriquecer mi trabajo legislativo. Con respecto a la maestría en economía que empezó a estudiar en la Javeriana en 1994, el gobierno de Ernesto Samper lo nombró agregado diplomático en Bruselas, Bélgica, y la suspendió. Cuando regresó a Colombia en 1996, la retomó aunque, según él, terminó materias, no hizo la tesis de grado, como también dijo en su blog, y no se graduó. Después de eso, empezó un doctorado en la Universidad de Salamanca del cual tiene un certificado de ingreso pero no hizo la investigación, que en este tipo de estudios es lo más importante y, por ende, no se graduó. Después de la investigación de Torres, Petro dijo de asegurar que era magíster y doctor. De hecho, en la hoja de vida que usó como publicidad en su campaña presidencial de 2022, solo los menciona como estudios. Conclusión. El sumo a la carta que publicó Ingrid Betancourt si fue emitida por la Javeriana y Petro ingresó a ese programa de maestría, pero no terminó sus estudios y, por ende, no recibió los títulos. Por eso calificamos ese trino como cierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.